Empecé esta transmisión en vivo para ser una celebridad. ¿Cómo Seohari, la plebeya, se convirtió en una celebridad? ¿No quieres saber? Bueno, hay un secreto para eso. Un código de trucos. ¿Seohari? ¿Y esa quién es? ¿Crees que haber conseguido esa M te hace especial? ¿En serio? ¿No es así? ¿Está bien si me vuelvo una de tus seguidores? Me tiene muy intrigado. Es enigmática. ¿Pero quién sabe? Nunca se sabe qué está planeando. Oye, ¿tú quién eres? Es cierto, esto es lo que necesitaba. Este tipo de atención. ¡No puede ser! Seohari. Sí falleció. Estaba a tu lado, apoyándote en todo. ¿Creíste que lo decía en serio? Cuando me dé la cara, es cuando la aplastaré para sacarle provecho. ¿Va a revelar nuestros secretos? ¡Ya, silencio! Lo que han dicho es una mentira. Dije que yo me encargaré. ¿Te estás volviendo loco? Lo que aún me falta es más interesante todavía. Lo que aún me falta es más interesante todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!